Con un servicio de calidad y pensando siempre en sus usuarios, así lo atienden en la clínica médica de Copeagri RL ubicada en San Isidro de El General. En el 2018 se atendieron unas 27 mil personas en este lugar y esperan incrementar la cantidad en este 2019. Cuentan con una serie de servicios como ultrasonidos, laboratorio clínico, oftalmología y otros. Nosotros estamos en capacidad hoy de atender a las personas de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados a horas de 7 de la mañana a 4 de la tarde y ya hemos agregado nuevos servicios, ultrasonidos estamos haciendo aquí, el servicio de óptica ya lo tenemos aquí, especialidades médicas ya tenemos varias especialidades médicas, el servicio de laboratorio clínico ya lo tenemos aquí y por supuesto que el servicio de medicina general. En sus inicios ese servicio se brindaba dos horas al día y ahora se atiende de lunes a sábado. Empezamos trabajando dos horas, así iniciamos nosotros, trabajando dos horas por día y pensábamos que era mucho tiempo en aquel momento y se hizo un gran esfuerzo para iniciar este proyecto. Y bueno, hemos ido agregando y agregando programas de servicio para con la comunidad y como bien lo decía el compañero del Consejo de Administración Pedro López, este año vamos a atender a más de 27 mil personas en este lugar. Eso me parece que es una bendición porque bueno, sin lugar a dudas, los que tenemos buena salud posiblemente no la apreciemos como deberíamos de apreciarla porque cada vez que conversamos con alguien que tiene un problema de salud, pues dice bueno, ahora miro la vida de manera diferente. Aquí buscan cada día ampliar la gama de servicios para una mejor atención de la población. Bueno y también damos todos los servicios que tienen que ver con, tenemos pues una serie de servicios adicionales que estamos desarrollando, que básicamente en términos de especialidades y bueno, todos los servicios dentales que nosotros aquí también podemos brindar. Así que este es un lugar para servir, este es un lugar del servicio de la población de Pérez Celedón con tarifas, con precios de verdad muy solidarios. En la clínica se trabaja como parte de su responsabilidad social. Que nosotros desde COPEAGRI vivimos el concepto de responsabilidad social no como una, no como un concepto teórico ni como algo para hacer marketing, no, no, esto está en el corazón mismo de nuestra organización, lo hacemos desde hace más de 50 años, este es nuestro compromiso y la verdad que nos sentimos sumamente orgullosos cuando podemos decirle a la comunidad que estamos aquí para servir y que ojalá podamos hacer muchas más cosas porque sabemos que las aspiraciones y las necesidades de este pueblo son muchas. En la cooperativa invitan a la población a utilizar este servicio.